Petro le subió el salario a los congresistas en un 14%. Esto se ganará mensualmente. El presidente firmó un decreto que incrementa el salario a los congresistas a poco más de 43 millones de pesos, en efecto reductivo desde enero de 2023. ¿Usted qué compraría con 43 millones de pesos mensuales? Pues bien, ese es el nuevo salario que tendrán los congresistas en Colombia después de que el presidente Gustavo Petro firmara un decreto que le incrementa la asignación salarial mensual en un 14,62% debido a que existe un mandato constitucional que obliga al jefe de Estado a subirles el sueldo cada año. Para ser precisos, con esa subida los legisladores pasarán de tener un pago de $37.880.418 a ganarse $43.418.535. La asuntuosa suma tiene efectos retroactivos a partir del 1 de enero de 2023, por lo que los legisladores recibirán los millones correspondientes a los siete meses que ya pasaron de este año. Esto significa que para pagar el salario a los 296 congresistas que tiene el Senado, 108 escaños y la Cámara de Representantes, 188 curules, se necesitan mensualmente $12.851 millones de pesos, sin contar los gastos de funcionamiento del recinto del Congreso y de sus funcionarios que van en otra partida presupuestal. El incremento salarial equivale a $5.538.117 y con esa suma total los congresistas tendrían una asignación presupuestal mensual equivalente al dinero que se necesita para comprar un automóvil nuevo, una moto de lujo, un viaje a Europa para varias personas o para pagarse una maestría en alguna de las universidades privadas mejor rankeadas de la capital. El nuevo salario en los congresistas en Colombia quedó pactado en el Decreto 1219 del Departamento Administrativo de la Presidencia DAPRE, firmado el pasado lunes 24 de julio con el que se concretó el ajuste salarial. ¿Cómo se calcula el salario de los congresistas? El salario de los congresistas incluye un sueldo básico, gasto de representación y una prima que incluye gastos de localización, de vivienda y el transporte. Ese último rubro toma especial relevancia para los representantes a la Cámara que viajan con frecuencia a sus regiones. La fijación del régimen salarial de los congresistas tiene en cuenta 13 criterios que están contenidos en la Ley Cuarta de 1992, en la que se trazó el formato para determinar los salarios de los funcionarios públicos. Ese incremento anual al sueldo los congresistas tiene efectos directos en el pago mensual que reciben otros altos funcionarios de entidades públicas como los magistrados, la registraduría o la defensoría, entre otras. Y es que el artículo 15 de esa normativa detalla que los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, el Procurador General de la Nación, el Contralor General de la República, el Fiscal General de la Nación, el Defensor del Pueblo y el Registrado Nacional del Estado Civil tendrán una prima especial de servicios sin carácter salarial que suma a los demás ingresos laborales igualen a los percibidos en su totalidad por los miembros del Congreso sin que en ningún caso los supere. Los aumentos en el sueldo de los congresistas El reajuste en la asignación mensual a los miembros del Congreso es el segundo que se aplica a los 11 meses que lleva el gobierno Petro en la Casa de Nariño. El 5 de diciembre de 2022, el exministro de Hacienda, José Antonio Campo, firmó un decreto que subió en un 7,26% ese monto, desde $35.316.133 pesos hasta $37.880.084 alza correspondiente al reajuste del año 2022 que no se había aplicado para entonces. Lo mismo sucedió con la subida de 2021 que aplicó el gobierno de Iván Duque de manera tardía en agosto de 2022, marcando para entonces un reajuste del 2,61%. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.